Se acabó Novoa. Y qué bueno que no le hayan puesto nada de signos de interrogación. Se acabó Novoa. En sus narices Fito se escapó. El país se les va de las manos a Daniel. Creo que no hay mejor descripción de lo que está pasando ahora mismo en el país, mis queridos amigos. Ayer ya por la mañana se conocía, ¿ok? Simplemente que habría que esperar, había que ver cómo reaccionaba el gobierno. Y definitivamente en esta primera crisis, por decirlo de alguna manera, en esta primera crisis, el presidente de la República, Daniel Novoa, ha perdido completamente. Y esto hay que decirlo con todas sus letras, porque inclusive en el llamamiento a una rueda de prensa, a un mensaje a la nación, que uno dijo, bueno, está bien, perfecto, habría que ver, esperar, el presidente tiene que empaparse, tomar decisiones. Al final del camino tuvieron que suspenderla. Es decir, tal cual lo que hacía el señor Guillermo Lazo cuando no tenían el control de las cárceles, cuando no saben qué hacer y cuando definitivamente la improvisación se hace presente en este tipo de situaciones. Me van a perdonar si esto le duele a alguna persona que va a ver este noticiero. Ya estamos en la noticia, por si acaso producción, ya estamos. Desde que apareció la foto está el bloque de la información de Fito. Me va a perdonar la gente que va a ver esto en TikTok, en Instagram, en donde sea, pero es lo que votaron, es lo que escogieron. Se lo dijimos a millar y surgir. Y sí me da un poquito de coraje, o mucho, sino que trato de que este sentimiento no se apodere tan temprano en la mañana. Ver tanta gente que en su momento, incluso el señor Topic, ¿no? Jean Topic, que hoy se quiere lanzar florecitas, agüita. Perdóneme, señor Jean Topic, usted es un hipócrita porque ya se olvidó, porque dijo que va a votar por Novoa. Ya se olvidó que votó por Novoa. Ya se olvidó que dijo que Novoa había que apoyarlo. Entonces ya no lo quiero apoyar, ya dijo que no, ya Topic no lo apoya porque Topic dice que se le está yendo. No, completamente de acuerdo. Pero aquí hay que tener coherencia, coherencia, coherencia en la política y en lo que uno piensa. Topic ahora que sí, que yo se los dije, que no se cuento. No, señor. Si hubo un grupo que siempre lo dijo y que si hubo una corriente que siempre lo dijo, siempre fue la RC, la izquierda, el progresismo, lo que ustedes quieran llamar. ¿Ok? Que se les anunció, que se les dijo, que se les pedía a la gente que le comenten un poco el tema de la improvisación que podía generar esto. Y aquí está, la mayor prueba. Aquí está, señor Novoa. Aquí está el resultado de su improvisación. El resultado de que definitivamente no puede, no sabe, no haya la forma de. En sus narices, mis queridos amigos, en las narices del presidente. ¿Y sabe qué es lo más vergonzoso? Que ni siquiera ha tenido la capacidad, el señor Novoa, de dar la cara. Porque ayer, cuando se suponía que iba a dar un mensaje a la nación, que la suspendió, salió el señor secretario Izurgueta, Izurgueta, ¿no es? De comunicación, totalmente perdido, totalmente aturdido. Luego salió el comandante, luego salió, la verdad que se me van los nombres porque son funcionarios que recién están con el señor Novoa, que incluso sale con ropa de civil, que al panda lo sacaron de la cama. O sea, ese es el sentido de urgencia, ese es el sentido de urgencia de este presidente, de este gobierno. Bueno, no alcanzo a identificar cuál es el funcionario que está con ropa de civil, no sé si es del SNAI, creo que es el director del SNAI, la verdad que me van a disculpar que también ahí desconozco un poco, pero al panda lo sacaron de la cama. Le dijeron, oye, si sabes que se fue Fito, no, y nos arman todo ese drama de, Fito, Fito. No, es que está encaletado, dice que vamos a buscar bien, es que no lo encontramos, pero estamos haciendo todo lo posible. Fito, Fito, Fito. Oiga, esto es raya en lo ridículo, raya en lo, ya no tengo ni siquiera que ponerle dentro de las, de las, de las etiquetas que uno puede mencionar sobre esto. ¿Qué pueden hacer ahora la gente que lo defendía? Los medios que están lavándole la cara, no tienen, no tienen, no tienen cara. A mí me da mucha, la verdad que aquí en la casa ya por, por costumbre, pero no sé cómo quitarles esa costumbre de ver el programa Mañanero. Yo no tengo nada en contra de aquellos personajes que hacen comunicación porque están dentro de sus funciones, pero no dicen una sola palabra de cómo la ineptitud del gobierno hace que uno de los criminales, uno de los más buscados, que estaba incluso preso, de los líderes de un GDO, creo que era de los más renombrados, verdad, de los más conocidos, porque hay mucha gente, además que aparentemente, según el dato, se fugaron 21 personas, 21 PPLs aparte de Fito. Los comunicadores, una palabra, el señor Caterba, una palabra, porque ahí no son bravos, porque ahí no hay indignación, porque ahí hay que proteger, porque hay que cuidar la imagen del presidente, por cuidar imágenes de presidentes que estamos como estamos. Y esto no se trata de Novoa, sea el presidente que sea, me van a disculpar. Si la señora Luisa González era la presidenta y Luisa González entrando al gobierno a dos meses no tomaba el control de las cárceles y se le iba a Fito, que nosotros le íbamos a aplaudir, que nosotros íbamos a decirle, bien, Luisa, está bien, es parte de la estrategia, es darle chance a Fito, no, es igual. Pero no falta el desubicado que dice, claro, lo que pasa es que como es Novoa y no te cae bien, por eso le criticas. ¿Y vas a defender esto? ¿De verdad hay un idiota en el país que puede defender esto? ¿Hay un bestia en el Ecuador ahora mismo que está tratando de darle la vuelta? Seguramente que sí, seguramente que sí. No, es que Fito se escapó porque Novoa es correísta, Fito se escapó porque los guardias son correístas, es que Fito se escapó porque Rafael Correa, con su influjo psíquico, le abrió con un poder inimaginable las puertas de la cárcel y Rafael Correa, es que por supuesto que hay un idiota en este momento que le está diciendo en la casa, ah, mi hijito, si se fue Fito es por culpa de Correa. Es que este señor Correa, ustedes no tienen idea del poder que tiene el señor, es impresionante. Se escapó en las narices del gobierno de Novoa y el presidente Novoa perdió como no sé cuántas horas armando su dichosa reunión del Concepe. Yo decía ayer y lo escribí, yo casi no escribo en Twitter o en X, yo casi no escribo, pero me dio indignación porque decían que la reunión del Concepe, la reunión del Concepe, del Consejo de Seguridad, ya se está reuniendo, ¿qué es reuniéndose hermano? Resuelva, ya dos meses en el gobierno, la prioridad que era la seguridad no la está haciendo y está pensando en su tontera de consulta popular, ¿para qué quiere consultar lo obvio? ¿Para qué quiere consultar las requisas de las armas? Si tenía Fito, que ya se está revelando las imágenes, con una celda, pero una suite hermano, con gráficos, con pinturas, con cuadros, ¿para qué quiere consultar estupideces? ¿Para qué quiere construir, señor, una cárcel si no puede controlar esta? Y algunos de PPL ya le mandaron un mensaje amenazante a Novoa. Ojo, por si acaso, esto acá no es una represalia, aquí hay que tener en claro, estamos del lado correcto de la historia diciendo que el gobierno debe tener el control, pero aquí tenemos que llamarle la atención al gobierno. Bueno, pues, alguien me puede decir, ¿y por qué no te le cargas a Fito? ¿Por qué te le cargas a Novoa y no te le cargas a Fito? Porque Novoa es el presidente y se supone debe tener el control, pues, y debe controlarlo a Fito, pues, y no solamente a Fito, sino a todos los PPLs, porque se supone que están en la cárcel. ¿Para qué hace una reunión del Concepe? Si dos meses y no ha podido crear un grupo de WhatsApp, por lo menos, hermano. O sea, el señor Novoa no podía tomar acciones si no le veía la cara al jefe de la policía, al director del SNAI, al este de la cárcel. Oye, hermano, por eso está la tecnología rápido, una reunión por Zoom, rápido. Hoy puedes hacer en WhatsApp llamadas múltiples. O me van a decir que el sistema de seguridad del país es tan vulnerado que ni siquiera tienen un sistema informático que les permita comunicaciones directas, rápidas, obviamente cuidadas, ¿no? Cuidadas. No, hay que esperar, hay que ver. El señor del SNAI que estaba de vacaciones, estaba dormido. Chut, tiga hijo de mancha, man. Es más, el propio Novoa tiene que haber estado en la playa. El presidente Novoa se fue. O sea, pero ¿por qué no le dicen que Fito se vaya el lunes, oye? ¿Por qué no se escapa el lunes, el martes, entre semana, pues? Que nadie le dice a Fito que sábado y domingo uno descansa. Yo te dije, mijito, yo te dije, papito, ¿por qué te metes a ser presidente? Ahí está. Tienes que dejar votar a la familia un domingo, papito. Los domingos, mijito, son sagrados. La mamá de Novoa, ¿no? Y ya me tienes lista la carta de renuncia, papito, porque no quiero tolerar que te... ¿Qué culpa tiene mi bebé de este señor? ¿Pero qué culpa tiene mi bebé? ¿Por qué no se le cargan a Correa? Grítenle a ese señor Correa, no a mi hijo. Ya, mamá, ya, tranquila, tengo que trabajar. Marcha, ¿por qué no se fue el día lunes? Ay, Diosito. No contentos con esto, la policía dio versiones que luego la Secretaría de Comunicación de la policía sacó de... dijo que no era cierto, que era falso. O sea, se estaba contradiciendo. Y luego dijo que sí, que sí era verdadero. O sea, un asunto, pero brutalmente garrafal. Incluso en el manejo de la seguridad, ¿no? De la crisis. Este video de la policía, que luego la propia policía dijo que no era cierto y luego dijo que sí era cierto. La alerta está, pero obviamente la búsqueda se ejecuta in situ porque los que conocemos la penitenciaría electoral, pues, debe encontrarse encalentado en algún lugar de la misma circunscripción penitenciaria. Es decir, no se ha jugado. No podría afirmar ni negar. El operativo está en curso. Con el tiempo, pues, estimamos que en las próximas 24 horas se verá a conocer la comunicación oficial que es de las unidades que están encargadas directamente de la intervención. Gracias. No podían decirlo. Y este video causó revuelo porque el gobierno dijo ¿Cómo va a creer que van a salir a decir eso? Y luego sacaron un comunicado diciendo que era falso y después dijeron que sí era cierto. Al final del día, todo el día, porque según información, y si esto llega a concretarse, esto es una vergüenza y hace rato Novoa debe pedir la renuncia de la ministra Palencia, de toda la cúpula, de todo el SNAI y de toda la guardianía. O sea, señor Novoa, se le escapa en sus narices y según versiones, porque no está certificado, lo certificado es que no está. Ya, esto está certificadísimo. No está. Ya lo confirmó el Estado. Es más, la fiscalía, que es tan eficiente, ya abrió una indagación previa para conocer cómo se fugó el señor Fito. ¿Cómo se fugó? Se fue por la puerta. Se fue por la puerta. Le abrieron la puerta. Le dijeron, don Fito, vaya a celebrar el 31 y regresa. Y Fito le dijo, claro, yo regreso, yo regreso. Es más, téngame la billetera, yo regreso, yo regreso. Hace rato, claro, ya están pidiendo la cabeza de los guardias de seguros. Por supuesto, pues. ¿Cómo quieren que los guardias se opongan? ¿Me van a perdonar funcionarios que ganan menos del básico a dar la vida, a oponerse, a entregar su físico, su cuerpo, su alma con un sueldo miserable? Perdónenme, perdónenme, pero eso deberían recapilutar también, ¿no? Eso no hablan. Ah, grandes cárceles. ¿Y quiénes son los guías? Civiles que los entrenan. ¿Y cuánto va a ganar el básico? ¿Para qué? ¿Para dar su vida? ¿Para dar su vida? ¿Por qué no mejoran eso? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no capacitan y les dan un buen sueldo? ¿Para que no caigan en la corrupción? ¿Y para que puedan imponerse? ¿O formación militar? Eso pueden hacer. No, que la consulta popular, que por aquí, que por acá. Váyanse a la recontra casa de la berenjena. Después de todo este relajo, que ya se certificó, ¿no? Que ahora mismo la fiscalía ha emitido ya una orden de investigación previa, ¿no? Se acaba de abrir una IP para saber cómo se fue Fito. Salió de la reunión del Concepe y uno hubiese dicho, Bueno, está bien, va a salir el presidente de la República, el señor Nobúa va a dar la cara, Nobúa va a decir, bueno, aquí vamos a hablar, vamos a reconocer el error, ¿verdad? Vamos a decir que somos unos ineptos. Y vea que aquí, es que esto es impresionante, pero ojalá que la gente crea conciencia para las próximas elecciones. Pero lo dudo, porque ya hay unos balurdos que están diciendo, ¡Ay, hoy se hemos votado por Topic! Es que se los aseguro que en las próximas elecciones ya le van a inventar cualquier cosa a la Revolución Ciudadana y termina ganando cualquier otro. Y son los imbéciles que hoy están diciendo, ¡Qué bestia el señor Nobúa, ¿no? Se acabó. Las mismas personas que votaron por Nobúa, el mismo grupo político, social, económico, que en las elecciones votó por Nobúa, hoy te dicen, ¡Qué desastre! Pero ya te dicen, hay que votar por Topic. Hay un bobazo, que no recuerdo, que dijo, hace poco leí, un bobazo, pero ese es el escrito de un bobazo. No conozco a Topic, pero como Nobúa está tan mal, voy a votar por Topic. El mismo criterio estúpido que llevó a Nobúa a ser presidente de Orión. No lo conozco a Nobúa, pero me cae bien. Es que está bonita la muñeca de la Lavinia. ¡Una muñeca! Sacaron un muñeco de Nobúa y una muñeca. ¡Ah! ¿Saben por qué se va a Fito? Porque ya descubrimos quién es el guardia y quién estaba custodiando a Fito. ¿Saben cuál era? La imagen de cartón de Nobúa. Esos eran los guardias. Esos eran los guardias de Fito. Y uno hubiese pensado, y ya lo superó al señor Lazo, ¿ah? Ya ahorita Nobúa lo superó, ya Nobúa lo superó, se acabó. O sea, cierren el kiosco, vámonos a la casa, hagan lo que quieran, señores, se acabó. Se acabó. No me vengan ahora con idioteces de la cárcel, no quiero ver la primera piedra, no quiero ver eso. Se lo vamos a refregar en su rostro, señor Nobúa. No gaste plata en cárceles. Retome el control de las que tiene. No gaste plata en consultas populares. ¿Ok? No le va a ir bien. Aunque ya están los medios nacionales haciendo campaña para lavar la cara del tema de los casinos. Y hacen preguntas a personas que dicen, yo sí quiero que regrese el casino. Una señora que pierde su tiempo jugando en la casa y dice, es que si hubiese un casino yo me fuera a jugar al casino. Así, así, así nos lavan el cerebro, señores, nos lavan el cerebro. Y mucha gente, ¿ah? Y muchos comunicadores, muchos personajes, muchos personajes de pantalla se prestan para este lavado de cerebro. Por eso ojalá que usted que está viendo esto lo replique y más personas al menos puedan despertar y no se permita ese lavado de cerebro que se hace a través de los medios de comunicación. De los grandes, de la televisión, de los personajes. Vea lo que dice el señor secretario de comunicación, que debe ser despedido. O sea, debe ser despedido pero ya. ¿Ok? Póngale, por favor. Hemos terminado la reunión con el Consejo de Seguridad Pública del Estado con presencia del presidente de la República y de todos los asistentes y todos los representantes del Estado. O sea, estuvo ahí, no hubo ahí, no habló. A nombre del presidente, en primer lugar queremos agradecer el valor, el compromiso de todas las fuerzas del orden, fuerzas armadas y policías que en un operativo que involucra a más de 3.000 personas han intervenido la cárcel en búsqueda del prisionero más buscado. La operación continúa y los detalles, no podemos, como comprenderán, dar muchos detalles de esta operación. Sí, es un par. La operación y la búsqueda continúan. Esta fue una reunión reservada. No es mucho lo que podemos decir porque tenemos la convicción de que en esta situación de violencia con características de algunos de estos delincuentes casi terroristas en una situación tan emergente, estamos convencidos que con el apoyo de las fuerzas armadas, de la policía y su profesionalismo terminaremos esta búsqueda exitosamente. Hemos terminado. El señor es el secretario de comunicación, su primera prueba de fuego, el manejo de la comunicación en temas de crisis ha perdido. Anunciaron una rueda de prensa, un comunicado a la nación, la suspendieron. Luego nos dice el señor Izurieta que terminó la reunión del Concepe con presencia de Novoa. Y si estaba Novoa ahí, ¿por qué carajos no salió Novoa a hablar? ¿Por qué carajos el presidente no da la cara? ¿Por qué no es Novoa el que tiene que dar esto? ¿Por qué Novoa está delegando este trabajo a funcionarios que de aquí a mañana se van a ir, van a renunciar? El señor Izurieta va a renunciar. Yo les apuesto. Van a renunciar porque no soportan la presión. No les gusta la presión. Están acostumbrados a trabajar detrás de un escritorio, a hacer lo que su profesión les ha dado por hacer y que lo hacen bien. Yo no puedo criticar de pronto algún tipo de labor que tengan como periodismo de narración, de escritura, de articulados. Lo hacen muy bien de profesorado, de pedagogía. Eso está perfecto. Pero una cosa es eso y otra cosa es la ejecución. ¿Ok? Entonces el señor va a renunciar. El señor de amarillo, me van a disculpar, crea lo que, como este gobierno ha sido tan ineficiente, me parece que es el del SNAI, sinceramente no lo saco. No sé de dónde lo sacaron, este pana. Este man estaba durmiendo, estaba vacacionando, le dijeron, chuti casi sabe que se fue, Fito se fue, ca, mierda. Yo le dije a Fito que se vaya el lunes, qué gracia. Lo sacaron. Por ahí me dijo tres palabras y luego vino el de la policía. Y empieza agradeciendo a la policía. Oiga, yo no tengo, yo no tengo por qué aquí echarle tierra a la policía. Saludos, Mauricio. Se armó el despelote, nada cambiará su primera chamba. Apoyen con el Super Chat, no se olviden, nos financiamos así. Yo no tengo nada en contra de la policía. Yo creo que la policía es una institución que debe ser fortalecida y debe ser también incluso desde sus raíces, limpiada, ¿verdad? Solucionada, arrancar desde sus raíces malos elementos. Pero tú no puedes en una crisis empezar agradeciendo a la policía porque se le escapa a la policía, al Estado, al gobierno. No hay una pizca, amigos, no hay una pizca de indignación en el señor Izurieta ni en los otros. Escuche el resto. ...nacional y continuamos permanentemente en la búsqueda de mejores días para la seguridad de nuestro país. No sabe ni lo que dice este señor. Gracias. Estamos en busca de mejores días. Dice, gracias. Creo que es el director de la SLAIR. Generalmente no sé. ...en la búsqueda de mejores días para la seguridad de nuestro país. Muchas gracias. Señor comandante. Gracias. Buenas noches. Debo mencionar que el día de hoy Policía Nacional conjuntamente con Fuerzas Armadas realizó una intervención en el centro de la habitación social de acá de Guayaquil en donde efectivamente luego de un trabajo bastante minucioso se logró el decomiso de varios artículos como son teléfonos celulares, enchufes, armas blancas y otros indicios que fueron encontrados. También yo debo mencionar que ahí se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este centro de rehabilitación social. Policía Nacional conjuntamente con Fuerzas Armadas continúa en la investigación pero para esto yo debo mencionar que contamos con el respaldo del gobierno nacional, el respaldo de la señora ministra del interior y también en este caso ya la fiscalía ha actuado. Hoy en la tarde la señora fiscal se trasladó a este centro de rehabilitación social en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en el área en donde debería haber estado esta PPL no se encontraba razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. Muchísimas gracias. Oiga, perdóneme, perdóneme señor presidente de la república, perdóneme, pero hace rato tenía que haber despedido a un pilo de funcionarios. Sí, seguramente ya sacaron a toda la línea de sucesión de los policías o guardias de seguridad que estuvieron cerca de FITO, seguramente, ya deben estar, ellos son los primeritos, ellos son los primeritos que se van, seguramente. ¿Y qué me dice la señora ministra? ¿Qué me dice el secretario de seguridad? ¿Qué me dice del ministro de defensa Don Bolsas? Que ni siquiera ha dicho Pío. ¿Qué me dice del señor secretario de inteligencia, el empresario ese de los cauchos? Ni Pío. Pero ni siquiera el señor Novoa se ha manifestado, ni siquiera Novoa ha tenido la interesa, la capacidad, sinvergüenzas. Y nos viene a decir en un reporte con José Delgado que ayer salió que estaba grabado hablándonos de la seguridad, señor presidente, Novoa, se le está yendo el país de las manos, se le fue uno de los líderes del GDO. ¿Qué va a pasar? Y encima la duda si Norero está o no está muerto. ¿Dónde está el plan Fénix? ¿O se fue Fito con el Fénix? Pero sin embargo, campeones, oiga, y escúcheme esto, señor presidente, nadie le está pidiendo que se vaya a usted. Vote ese pilo de gente. Saque. Hoy ya tiene que estar la renuncia de la ministra de gobierno, la señora Palencia. Tiene que irse. ¿Qué estaba haciendo ella? Toda esa línea tiene que irse. Tiene que haber un castigo político. Tiene que haber un remesón político. Pero ¿qué puede pasar si el señor Novoa no quiere dar la cara? Está asustado. Claro, no es para menos. Ha tenido amenazas. Pero para intentar lavar la cara, número uno. Se pregunta ¿cuándo se empezarán a ver los resultados ya con los peces gordos con estas personas que a veces... Los resultados con los peces gordos, dice José Delgado. Esto de aquí fue una entrevista grabada que salió ayer tratando de que Novoa se vea súper cool, súper chévere y mientras esto se transmitía el Ecuador entero hablaba de cómo Fito se había fugado y según información desde el 31 de diciembre, desde el 31 de diciembre Fito ya no está en la cárcel. Entendemos que es un trabajo de inteligencia que debe estar desarrollando... No pueden seguir sintiendo que están como de vacaciones cuando entran a una cárcel. Tiene que haber aislamiento, tiene que haber también endurecimiento de penas creo yo y así mismo que no existe la posibilidad de que digamos en chanchullos con la función judicial puedan lograr salir estos criminales. Y hablaba el presidente de la república justamente en este video de la consulta popular porque es lo que te van a vender es lo que quieren que quieras interiorizar que sin la consulta popular el señorito Novoa no va a poder hacer nada. Ya vamos a seguir con el tema porque hay muchísima tela por cortar en esta primera parte. Chacaboo 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 Chacaboo